Locos, locos enamorados Perdidos en la magia del amor Las noches contigo son interminables Estando a tu lado me olvido de todo Y soy muy feliz Aún así, si estás conmigo Siento tu abrigo muy cerca de mí Si soñando estoy, te miro en mis sueños Con tu alegría y tus ansias de amar Dándole amor a mi corazón Locos, enamorados estamos tú y yo Es lo más lindo que le ha pasado a mi corazón Enamorarme de ti Sin ti La vida no podría ya vivir Me he acostumbrado a estar a tu lado Y estoy tan feliz No creo que pueda vivir sin ti Locos, enamorados estamos tú y yo Es lo más lindo que le ha pasado a mi corazón Enamorarme de ti Sin ti La vida no podría ya vivir Me he acostumbrado a estar a tu lado Y ser tan feliz No creo que pueda vivir sin ti No creo que pueda vivir sin ti